¿Me dice Melisa? Sí, ya está. Sí, ya está el doctor Francisco Sánchez Cárdenas, quien es miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de Salud, porque tenemos que hablar de esa suspensión de los carnavales. Buenos días, doctor Sánchez Cárdenas, bienvenido. Muy buenos días a todos ustedes. Gracias por la entrevista. Gracias por atender nuestro llamado. Aquí, hace un par de semanas atrás, habíamos estado comentando que es raro que las autoridades no han anunciado la suspensión de carnavales. Si como están las cosas, pareciera que eso no se va a poder hacer. Al final, ¿cuál fue el detonante, el punto que les llevó a tomar la decisión? Sí, esa era una medida que veníamos sopesando en el Consejo Consultivo desde hace como dos, tres y hasta cuatro semanas. Veníamos viendo, estudiando la evolución internacional, la evolución nacional, la cantidad de contagios, los posibles escenarios que se podrían dar una vez que Omicron se desatara a su furia contra el país. Y analizamos también qué impacto esto podría tener en el inicio de las clases, aparte del impacto que tiene en la economía. Pero a nosotros ver cómo las cifras aquí en Panamá han aumentado rápidamente, al igual que en el resto del mundo, y viendo la tendencia que tiene cierto sector de la ciudadanía a no atender las llamadas de cuidarse con medidas de bioseguridad. y el hecho de que los carnavales son precisamente una de las violaciones de las medidas de bioseguridad al permitir las grandes aglomeraciones y con la historia que tenemos de que cada vez que hay en provincia y aquí en el área metropolitana y en Panamá Oeste grupos de aglomeraciones importantes, a los 14, 15 días tenemos números importantes de contagios. Se tomó la decisión, sobre todo pensando en dos aspectos. El primer aspecto en que pensamos es que tenemos que crear las mejores condiciones para que los niños vuelvan a la clase, ya que eso es imperativo, es necesario que los niños vuelvan a tener la relación escolar con sus compañeros y con sus maestros. Y también el hecho de que el Omicron, si bien es cierto, produce menos cantidad de pacientes graves, sí afecta enormemente la economía, ya que hay un ausentismo laboral creciente, un ausentismo laboral preocupante, porque la capacidad de contagio de este virus es increíblemente alta. Todos conocemos de las variantes anteriores que se enfermaba uno en la familia o dos en la familia o no se enfermaba pero se contagiaba y ahora usted oye que son familias enteras de 5, 6, 7, 8 personas que viven en una misma residencia, todos quedan infectados pero rápidamente a una velocidad de la luz. Entonces todas estas cosas nos hicieron sopesar en el día de anteayer que ya teníamos que tomar la medida que no es agradable porque a todos nos gusta el carnaval, a todos nos gusta esa fiesta, pero primero está la salud del pueblo panameño y sobre todo la salud de los niños que van a volver a las clases. Doctor Sánchez Cárdenas, buenos días. Leonardo Greenspan lo saluda. Doctor, ante, como usted dijo recién, la gran cantidad de casos que han habido en las últimas dos semanas y por esto se han suspendido carnavales y otras medidas, mi duda que me queda en la mente es, ¿se ha perdido la trazabilidad de los casos en torno a lo que ha acontecido en el país con Omicron? Sí, la cantidad de casos que se están dando definitivamente son espeluznantes. Te puedo decir que un paciente contagiado con Omicron puede contagiar hasta cinco personas y fácilmente uno puede hacer la realidad matemática que, por ejemplo, en el día de ayer hubo 8.500 más o menos casos. Eso significa que pueden haber en cuarentena, solamente en el día de ayer pueden haber entrado de 30.000 a 40.000 personas. Y esos son números muy, muy altos y definitivamente que es imposible en todo el mundo. Hay países que no están practicando, ya practicaban la trazabilidad y ya no la están practicando. Nosotros aquí hemos mantenido, a pesar de que se pierde casi un 30% la trazabilidad, hemos mantenido la misma porque de todas maneras ayuda. Si tú tienes un grupo de 10 personas y tú vas a perder tres de los contactos de esas 10 personas, vas a tener los contactos de las otras siete, que es un número importante. ¿Y de qué se trata la trazabilidad? La trazabilidad se hace no solamente para saber la cantidad de números que se le va a presentar a la ciudadanía que se dieron el día anterior, sino para tener una dosificación en la progresión del virus de tal manera que no sea exponencial. Hay personas que piensan, por ejemplo, que con el Omicron, y hay países que lo están practicando, que con el Omicron se deberían abrir todas las, quitar todas las medidas y permitir que la gente circule libremente. Pero la pregunta es, ¿vamos a soportar en el país que tengamos 40.000, 50.000, 60.000 personas infectadas todos los días? Pero hay, doctor Sánchez, y yo lo tengo que interrumpir porque lo que uno ha escuchado de parte del gobierno nacional es que aquí la política, más allá de las medidas de bioseguridad que nos han recordado y que algunos, a pesar de que no cumplen, a pesar de ser recorderis durante dos años, ha sido el tema de la vacunación. Esa ha sido la gran política. Y uno ve que la gente sale a la calle de vacunarse, que el panameño y quien nace vida en este país está dispuesto a vacunarse. Pero entonces aquí lo que estamos viendo es cancelación de eventos, cancelación de fiestas, de esas festividades, valga la redundancia, que al panameño le gusta disfrutar y está en todo su derecho. Pero lo que no se ve es ya la solicitud del pasaporte verde que tanto se hable que otros países ya están implementando. Hay variedad, ¿no? Hay países, como decía, que sí están implementando y no están implementando. Nosotros lo que estamos haciendo aquí es cogiendo lo mejor de todas las agencias de salud del mundo para precisamente brindar la mayor seguridad al pueblo panameño. Y creo que si bien es cierto los números han aumentado, también es cierto que la vacunación ha disminuido enormemente la gravedad de los casos. Siguen llegando a nuestros hospitales una enorme cantidad de personas no vacunadas. El 80% de los pacientes que llegan son pacientes no vacunados. Siguen llegando pacientes a hospitalizarse no vacunados en gran cantidad y los que están en cuidados intensivos también en su mayoría son no vacunados. De tal manera que sí creo que se debe continuar con esa estrategia de vacunación que ha sido efectiva, ha sido la que nos permite a nosotros en estos momentos transitar con números enormes de contagios. Sin embargo, no tenemos los casos graves enormes de funciones que tuvimos hace un año, por ejemplo. Pero, doctor, lo que pasa es que no responde a mi pregunta y sí, a ver, el tema de la vacunación, el plan de vacunación le ha funcionado bien a Panamá, hay que decirlo tanto por la estructura que ha generado el Estado per se o el gobierno en este caso y por la respuesta del ciudadano. Pero lo que no termino de entender es por qué en el MinSA, así como usted dice que están viendo lo que hacen otros países y tal vez lo trasladan a Panamá, no terminan de definir ya la solicitud de un código QR para entrar en lugares de ocio, restaurantes, bares, etcétera. En vez de eso, lo que se hace es cancelar un evento. Y ojo, yo estoy a favor de la vacunación, pero me pongo del otro lado a decir, oiga, en vez de cancelar el evento no sería mejor que a las personas que asisten al mismo se le pide un código QR porque el MinSA tarda tanto en definir esa política. Porque nosotros tenemos el manejo y la política de no tratar de imponer absolutamente nada a la fuerza y más bien tratar de convencer y yo creo que esa política ha sido efectiva tal como usted lo dice la mayoría de las personas en este país han aceptado la vacunación. Hoy día tenemos nosotros en primeras dosis y en segunda y hasta tercera dosis una enorme cantidad de personas. Sí nos preocupan que hay personas que no han pasado de la primera dosis y que no han pasado de la segunda dosis pero cada día va avanzando cada día avanza más la meta de la población vacunable de tal manera que ya tenemos un 82% de la población vacunable por encima de los 5 años con sus respectivas vacunas. De tal manera que no se trata de imponer a la fuerza por la policía y el QR sí es necesario pero no queremos llegar a eso a esa medida de decir o presentas el QR o te vas a quedar en tu casa. es lo que todo el mundo quisiera es lo que aspira muchas personas pero yo creo que debemos respetar y tratar de convencer más que imponer a las personas que no quieren participar de lo que está participando la mayoría de la ciudadanía. Doctor Sánchez Cárdenas dentro de esa decisión que ya tomaron de suspender los carnavales y tomando en cuenta que ya está dada la decisión no hay carnavales en el 2022 cómo se va a manejar el tema en el caso de los funcionarios los lunes y los miércoles en épocas normales si es que trataron ese tema cuando tomaron esta decisión en épocas normales los lunes y los miércoles los funcionarios el lunes no trabajaban porque supuestamente pagaban las horas otros días y los miércoles de ceniza entraban al mediodía a trabajar qué va a pasar en esta oportunidad sabiendo ya que no habrá carnavales ellos sabe usted si van a trabajar el lunes completo el miércoles debería ser completo porque no hay carnavales ese tema no lo tratamos nosotros yo creo que ese es un tema que le corresponderá al ministerio de trabajo determinar cómo va a ser la jornada de trabajo creo que el martes el carnaval es un día es el único día libre exacto entonces sí ese es un tema que tiene que manejar el ministerio de trabajo con el consejo ejecutivo perdón con el ejecutivo para ver cómo se va a manejar ese aspecto de los días feriados don Sánchez Cárdenas esta semana para el diario de la prensa tuve la oportunidad de hacer una investigación un informe sobre el uso de las pruebas caseras en el país y la experiencia que también han tenido otros países en la región ¿cómo cómo el ministerio de salud ha pensado manejar el tema de las pruebas caseras su trazabilidad o su reporte ante la autoridad de innovación gubernamental para informar en cada caso del tema de los positivos y las personas que no que den negativo en los mismos sí yo creo que ya el ministerio de salud sacó una normativa de cuál va a ser el manejo ese día si no pude participar yo en la reunión tenía una cirugía pero tengo entendido que se va a permitir la utilización de las pruebas de autopruebas y se le pide a la ciudadanía que tenga la responsabilidad que tenga el deber ciudadano de informar una vez que salen positivos para poder entonces verificar esto a través de otro tipo de pruebas y que se puedan tomar las medidas de cuarentena con las consecuencias laborales que tiene la misma creo que eso ya está bastante normado por el ministerio de salud doctor están trabajando de forma articulada me refiero a interinstitucionalmente hablando están cuando ustedes toman una decisión como la que han tomado de suspender definitivamente los carnavales 2022 no están las otras instituciones como por ejemplo ministerio de trabajo ministerio de educación esa parte le corresponde nosotros tenemos una un consejo consultivo compuesto por las personas que ustedes conocen y además participan los expertos de vacunas participa el instituto conmemorativo Gorgas y alguien más que se me escapa ahora mismo hay los asesores del ministerio de salud aparte del ministro la ministra consejera y entonces ellos entonces son los que tanto el ministro como la ministra consejera son los que llevan los temas al consejo gabinete y a las otras instituciones del estado para entonces coordinar ya con el señor presidente de la república interesante flor interesante porque aquí porque yo no yo no sé y con toda la pena doctor a qué juega el gobierno porque el gobierno lanza un anuncio y a mí a mí y después cambia entonces después dice que no después dice que sí con respecto a la solicitud del código QR porque yo sí creo que algo ha funcionado doctor y es que cuando emmanuel macrón anunció eso en francia al día siguiente tuvo un millón de solicitudes para vacunación y eso funciona por ejemplo en quebec cuando la autoridad de quebec anunció las personas que no están vacunadas no podrán comprar alcohol ni cannabis y aún así tendrán que pagar un impuesto extra las solicitudes para vacunación se cuadruplicaron entonces la pregunta es sí está bien hay que convencer hay que incentivar hay que persuadir pero hasta qué punto hasta qué punto esa es la pregunta hasta qué punto más aún cuando el gobierno hace dos meses dice esto va sí cada país según su la ciudadanía que tiene la preparación que tiene esa ciudadanía implementa las medidas que sean necesarias pero yo creo que aquí en nuestro país no nos ha ido mal no nos ha ido mal no nos ha ido excelentemente bien pero nos ha ido mucho mejor que en otros países y hemos evitado lo que ha sucedido en otros países cuando se tratan de imponer medidas y el hecho de que nosotros tengamos una enorme cantidad de personas ya vacunadas y seguimos convenciendo a otras personas y tenemos números bajos en decesos no tenemos los números altos en decesos y de gravedad que tienen otros países como el Omicron tenemos una capacidad hospitalaria que nos permite seguir seguir avanzando con el convencimiento ya que hoy día casi el 50% de nuestra estructura está está libre de ocupación y los cuidados intensivos no llegan a la cifra esa que llegaron hace dos años que teníamos 200 y 250 pacientes ya de cuidados intensivos entonces sí claro si nosotros viéramos por ejemplo que la situación se está saliendo totalmente de control entonces sí ya nos veríamos obligados desde el punto de vista sanitario a implementar medidas mucho más draconianas o sea usted estaría usted estaría de acuerdo en que primero se instaure por ejemplo un toque de queda o un cierre que la obligatoriedad de la solicitud del código QR si la medida si la situación se vuelve incontrolable hay medidas que se tendrían que tomar pero vuelvo a repetir ahora mismo sí estamos nerviosos por la cantidad de casos pero sanitariamente la situación no está fuera de control no está en una situación crítica como lo tuvimos hace un año hace un año sí era espeluznante lo que estábamos viviendo hoy día sí sabemos que los casos están pero que hay mucho menos casos graves hay mucho menos casos de cuidados intensivos no se está no queremos que se muera nadie pero no se está muriendo la cantidad de gente que se murió el año pasado entonces sí hay un control y permitimos que la economía vaya resurgiendo este es un equilibrio que hay que siempre mantener una vez que tengas la situación controlada si no tienes la situación controlada entonces sí no importa clases no importa economía vas a tener que tomar medidas mucho más fuertes la cantidad de casos doctor de personas que no se han hecho hisopado que se atienden en casa porque bueno pues no no alcanzaron a llegar a hacerse el hisopado debe ser alta sí como no yo me calculo escucho a los expertos en epidemiología y me dicen que lo que estamos que se está presentando la cantidad de hisopado positivo que se están presentando es un subregistro es un subregistro porque la cantidad de gente que no acuda y hisoparse la cantidad de gente que está asintomática debe ser enorme y por eso es que el RT se nos ha subido a casi a 1.50 porque ya la diseminación del virus es comunitaria y hasta no detectable totalmente doctor Cárdenas ¿cuál es la respuesta que usted como especialista le da al colegio de laboratoristas clínicos perdón perdón al colegio de laboratoristas de Panamá a su posición en torno a la utilización de las pruebas domésticas en Panamá bueno yo creo que ellos lo están viendo desde el punto de vista de su gremio de las responsabilidades que ellos tienen como laboratoristas y si quisieran que todas las pruebas fueran practicadas por profesionales pero en estos momentos lo que interesa mucho menos vamos a tener la capacidad desde el punto de vista de se congeló exactamente y no tres, cuatro, cinco, seis, siete días después entonces en estos momentos si es beneficioso que el ciudadano tenga el derecho a practicarse en una prueba y si sale positivo bueno ya tiene que ir a otro a otro estadio y pasar a un a un laboratorio ya específico de de pruebas en los hospitales en los centros de salud en las policlínicas yo sinceramente los entiendo pero esta es una medida ya sanitaria de ampliar ampliar el conocimiento de la cantidad de contagios que tenemos para poder proteger al resto de la ciudadanía oiga y han pensado cómo van a entregar esas pruebas caseras que uno se siente mal y va a que le den una y uno se lo hace la prueba en la casa ¿cómo será eso? Esa parte si no te puedo responder porque creo que lo que se aprobó fue que se expendiera desde el punto de vista comercial a lo diferente para la venta exactamente a ver doctor en el intríngulis de la política de salud pública quisiera saber si ya se está hablando de la cuarta dosis en Panamá ya están viendo lo que está pasando en Israel están tomando en cuenta lo que está ocurriendo en Chile Panamá va hacia una cuarta dosis o una dosis de refuerzo de su esquema de tres vacunas nosotros nos mantenemos en el esquema de las tres vacunas todavía no hemos no hemos entrado en ese tema porque no lo creemos necesario todavía según los nuestros científicos de vacunas nos dicen que la inmunidad que producen las tres vacunas todavía es suficiente en nuestro país doctor muchísimas gracias por habernos atendido como no un placer hasta luego gracias gracias Gracias.